Hola gente brava, les saluda su Latigation favorito El Bicho y hoy quiero traerles una reseña de opinión de un libro de King se trata de La Tormenta del Siglo una novela que fue escrita a modo de guión yo la verdad es que no sabía que estaba escrita a modo de guión me di con la sorpresa de esto cuando empecé a leerlo incluso en la misma introducción King nos dice, nos explica que lo escribió a modo de guión porque así le vino a la mente entonces como que tenía cierta reticencia cierto rechazo al momento de leerlo porque dije, oye no es lo mismo que leo siempre ya sé mucho que no leo un guión pero poco a poco me fui enganchando poco a poco me fui introduciendo en la historia y a pesar del formato yo creo que debes de darle una oportunidad pero antes de ir hacia mi opinión ¿de qué trata? trata de estos pueblos pequeños que siempre le gusta poner a King como escenario un pueblo llamado Little Toad que es una isla cerca a Maine y se está acercando una tormenta una tormenta muy pero muy fuerte y en medio de esta tormenta en medio de esta preparación a la llegada de la tormenta en donde todo el mundo está comprando así víveres como locos no preparándose porque va a ser una ventisca llena de nieve muy pero muy fuerte llega a este pueblo un personaje muy misterioso una persona externa a esta isla mata a una anciana no es spoiler porque es algo que sucede desde un inicio y se empiezan a desencadenar una serie de cosas acompañadas de un mensaje que proviene de este sujeto este mensaje dice denme lo que quiero y me iré el tipo parece poseer poderes porque empieza a manipular a la gente empieza a hacer varias cositas y acompañado con ese mensaje de denme lo que quiero y me iré es como una amenaza o sea si no me dan lo que quiero voy a seguir haciendo cosas no les voy a contar más porque sería hacerle un spoiler incluiría este libro dentro de dos categorías si hablamos de libros de King la primera categoría sería la categoría de novelas donde el pueblo es el protagonista tenemos un protagonista en esta historia pero yo creo que el protagonista en realidad es el pueblo la cúpula es otro ejemplo la tienda es otro ejemplo hasta Sam Epps Love diría que es otro ejemplo donde el protagonista secundario o primario es el pueblo en una reseña que vi del libro me spoilearon lo que quiere el antagonista de la historia yo prefiero que ustedes no lo sepan porque este pedido esta petición que hace el villano de la novela es bastante... te cuestiona muchísimo y la segunda categoría en la que introduciría este libro es en la categoría de villanos porque aquí nos presenta un villano bien bacán bien bacán no pensé incluir este villano dentro de mi lista de villanos favoritos de King este villano está dentro porque lo que hace es feo y suena muy general lo que estoy diciendo pero sí está casi a la talla del señor Gaunt en la tienda más o menos tiene un saborcito al señor Gaunt pero distinto el libro por supuesto es una serie una película para televisión tengo entendido de que es una muy buena adaptación aún no la he visto es bastante larga al ser una película para televisión tiene una conexión con Dolores Claiborne que por cierto tiene reseña en el canal final y el final sorprendentemente me gustó los finales de King usualmente no me gustan pero este final sí me dejó satisfecho a pesar de todo creo que lo bacán es que contiene un drama muy pero muy cañón y eso es lo que le da mucho valor yo te recomiendo que no te spoilees mucho de qué cosa está pidiendo André Linoche que es el antagonista de la historia es una tensión que va increchendo cuestiona mucho la capacidad moral que puede tener un pueblo la cuestiona mucho lo que es la democracia me refiero al bien de la mayoría dejando de lado temas éticos dejando de lado temas morales, etc. le doy un 4 sobre 5 porque no deja de ser bastante predecible algunas cosas y pues nada, espero que lo leas dime en la caja de comentarios si ya lo has leído qué tal te pareció qué tal te pareció el villano yo quiero en algún momento preparar un top 10 de villanos favoritos de King pero siento que todavía no estoy listo porque me faltan algunos libros más para poder elaborar una lista así más decente y pues nada, si no estás suscrito en el canal suscríbete que siempre tengo un video para ti no solo estoy subiendo videos de libros sino que tengo otro contenido también nos vemos, chau